En la actualidad siguen aumentando los diferentes emprendimientos como una alternativa de solucionar los problemas básicos de cada hogar y a la vez fomentan también empleos en las familias, afirma la diputada Wendy Guido de la Comisión de Turismo. Ahora buena para Nicaragua, que nosotros que somos innovadores y emprendedores podamos tener las iniciativas de todos los campos, sabemos que los nicaragüenses de acuerdo a los departamentos inclusive donde ellos tienen sus propios potenciales y los están explotando y eso va a beneficiar por supuesto a las familias nicaragüenses porque tienen un empleo y por supuesto a solucionar los problemas básicos que tenemos y esto ayuda a que Nicaragua poco a poco en los últimos cuatro años se ha ido implementando el emprendedurismo y eso hay que decirle y reconocerle al gobierno que ha promovido y ha desarrollado y a la vez ha ido de la mano con capacitaciones y asesorías para que todas estas personas tengamos las oportunidades de emprender y de tener nuestros propios negocios, ser nuestro propio jefe por supuesto y darle a la economía y seguir adelante que es lo que queremos todos los nicaragüenses. Guido manifestó que es importante los financiamientos para que estos puedan desarrollarse y algunos contribuyen también al desarrollo del turismo y la propia economía. Permite desarrollar a las mujeres que a veces están en casa y vos ves que ahora se vende de todo, hay personas que tienen iniciativa de vender maquillaje, también emprenden en el tema del barro, vos sabes que Nicaragua hace muchas cosas de barro, tenemos igual en diferentes regiones como también en la zona de San Juan del Sur por ejemplo, vas a ver que se desarrolla mucho el turismo y la gente va emprendiendo de acuerdo como te digo al departamento y donde se siente más cómoda, por ejemplo en las partes turísticas pues se explota mucho vender el pescado digamos, también la parte donde las zonas rurales la gente ha tenido las oportunidades de la agricultura, desarrollar frutas y poder vender frijoles, también nosotros tenemos la miel que es una buena miel, hay colmena, entonces vas viendo que cada persona va desarrollando porque tiene la oportunidad de que tiene ese préstamo. Datos de las autoridades reflejan que en los últimos días han surgido alrededor de unos 1.050 nuevos emprendimientos y unos 5.300 nuevos empleos en el último mes. Noticias 12 Darlen Tellez Noticias 12 Darlen Tellez